¡Suscríbete al canal! Así que con eso nos apoyáis un montonazo y es gratis. ¡Comentad abajo! Pues no lo sé si podéis en este vídeo, si podéis, dejáis el comentario de abajo. ¡Uh! Te acabo de robar la frase, Aria. Y si no, vais a algún vídeo que se pueda comentar y comentáis sobre este vídeo. Los viernes de Funkos y los sábados de Arima y Manga, ahí siempre podréis comentar. Bien, yo estoy mirando aquí para abajo porque tengo aquí mi ordenedator. ¡El ordenedator! Y es que Aria, de hecho, tenemos los héroes, ¿vale? De los que salieron, los Super Kings de Burger King, los gigantes estos. Sí, pero a mí me faltaba algo. Claro, los villanos. Sí. Bien, pues hemos inventado nueve villanos, uno de ellos el raro, para hacer una propuesta a ver qué os parecen y si os gustaría que existieran esos villanos de verdad, ¿no? Como están relacionados con el tema de Burger King, las hamburguesas, van en esa relación los villanos. ¿Por qué hago esto? Porque yo no sé, algunos no sé si serían villanos realmente ahí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, lo queréis ver. Bien, pues yo lo estaré viendo por aquí por la pantalla, vosotros lo veréis en la parte de aquí, ¿de acuerdo? Y lo vamos comentando. Bien, vamos con el primer villano que será Corribaria. Jajaja. Venga, pues vamos con Ser Ketchup, ¿vale? Y es la típica bolsita de ketchup ese que cuesta tanto de abrir. Ay, ¿cómo cuesta de abrir? Por eso es un villano. Por eso es villano, porque cuesta mucho de abrir. Yo he habido veces que me pe... Tiene unas peleas con las pesetas. Con los dientes, con... Madre mía. No, nada, nada, que no podía. Y eso que tiene así la parte así que... Nada, nada, nada. No, no. Y después cuando lo abres, se sale todo por todos lados. Sí, o sea, se sale así. No, no, no. Entonces, hemos decidido ponerlos de villano, porque es que cuesta mucho de abrir. Y ese es su poder realmente. Es el poder de Ser Ketchup, el que es como que no puedes abrir. Como una piedra. Como una piedra, dices. Bien, vamos con el segundo, ¿te parece? Venga, ¿quién es? Pues tenemos a Badpik. Lo estás viendo aquí. Oye, a lo mejor me equivoco, pero en mi opinión personal, ¿tú sabes lo que es meterle el mordisco a la hamburguesa y encontrarte la rodaja de pepinillo? Ay, no. Es como algo entre guay y guay, ¿sabes? Que luego el pepinillo sí me gusta, pero no sé por qué en la combinación no me gusta, ¿vale? Entonces, digo, pues vamos a ponernos de maligno. Claro, porque... Porque ya abro la hamburguesa, saco el pepinillo... Es agrio, toma, maligno. Entonces... Pero, ¿a qué es mono? Sí, es mono, pero es maligno. ¿Es maligno? ¿Es de mi equipo? De hecho, el pepinillo ya sabéis que a veces es un poquito amargo. Depende de la zona del pepino. Es amargo. Entonces... Depende de la zona, ¿eh? Hombre, las partes de la cabeza y el culillo son las más amargas de un pepino. Y eso ya lo sabes. Entonces, eh... Y digo, pues vamos a ponernos de maligno. Vale, ¿y su poder? Pues amargar a la gente. Amargar a la gente, ya está. A ver, ¿qué digo? Es opinión personal. Puede que hay gente que sí que le guste el pepinillo. A que le guste el pepinillo. En la hamburguesa, ¿vale? Claro. A mí personalmente no. Aria tampoco. No. No, yo lo primero que hago es abrir la hamburguesa fuera pepinillo. Exacto. Lo dejo abandonado. Pero bueno, si a vosotros os gusta el pepinillo... Es decir, a mí fuera de la hamburguesa sí me gusta. En lo que no me gusta es dentro. Abandona el pepinillo. Fuera. Bien. Pues continuamos con el tercer diseño. Y tenemos Snack Strong. Es un cubo de alitas de polvo. ¡Qué rico! No sé por qué se nos ha ocurrido la idea de ponerlo villano porque... Porque están picantes. Vale, ya están coces, ya me lo has hecho todo. Están ultra picantes y cuando vas a ir a comerte ese pollo delicioso, dices uuuuuh y echas fuego por la boca. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo haces? Uuuuh y haces fuego por la boca. Pues eso, por eso es villano. Claro. Porque son alitas de pollo picantes. Y este es súper grande el cubo. Sí, es súper grande y bueno, es muy fuerte, está siendo en postura así de... Claro. Y bueno, pues... Es que, claro, engaña. Por eso es villano, porque engaña. Porque si le hubiéramos puesto fuego al lado de las alitas, ya le hubiéramos dado una pista. Pero, al no tener fuego engaña, vas a coger la alita y cuando... ¡Oh, qué rico! ¡Aaah! Claro, claro. Y le puede lanzar la alita al héroe. Y lo deja ciego. Y lo deja... Porque pica. Por eso. Porque tiene mucho picante. Los ojos no es combinable, eso es horrible, es un dolor muy extremo y no lo recomiendo para nada. Vamos con el siguiente y es... Bottle Bat. ¿Vale? Bottle Bat. Es una botella de agua. Y dices, Shane, ¿por qué lo habéis puesto de villano una botella de agua si el agua es sana? Sí, el agua es sana. Eso es cierto. ¿Por qué lo habéis puesto de villano? Venga, explícalo, Aria. ¡A mí! Sí, sí, el marrón party. ¡No! Bueno. Digamos que lo habéis puesto de villano porque tiene el agua congelada dentro. ¿Vale? Está muy fría, sale de la nevera, está muy fría. Y cuando vas a beberla es cuando te haces... ¡Ah, qué frío! Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque casi siempre se viene a casa con la gente. Es un infiltrado. Es un infiltrado. Es un superfín infiltrado. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? El refresco no puedo porque viene en vaso. Se me va a caer la botella de agua. Venga, para tu casa. Exacto. Y se infiltra en la casa y ahí os espía la botella de agua. ¡Madre mía! Oye, menuda película que acabas de montar. Ya cortera. Y lo habéis puesto de maligno porque cuando se corta la leche duele la barriga un montón. A ver, que esto no es común. Esto no es común que pase. No. Pero su poder, su poder es hacerse agrio. Hacerse agrio cuando te lo vas a ver, hacerse... ¿sabes? Y te da un nulo de barriga que te quedas ahí un poco perjudicado. Es un malo maligno. Es maligno, sí. Entonces, bueno, pues ese sería su poder, ¿no? Convertir la leche en estado bueno a malo. Bien. Vamos con el siguiente. Y tenemos a Vinagreitor. ¡Vinagreitor! Vinagreitor. Bien. Pues Vinagreitor, obviamente, es muy, 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 muy... ¿Cómo se dice esto? Gamberrete. Sí. ¿Vale? Es muy gamberrete. Y lo que se dedica, Vinagreitor, es a echar vinagre a todo. Patatas con vinagre, no, vinagre va para ensalada, ¿no? Patatas, hamburguesas, hasta los refrescos, todo le echa vinagre. Entonces, claro, con vinagre para ensalada, sí, y para ciertos alimentos también, pero para otros queda muy mal. Entonces, es muy trasto. Pues sí. Es atrastada. Y es su poder. Vamos con el siguiente y tenemos en Villano, o sea, en Héroes, ¿vale? Salió la hamburguesa que la tenemos por aquí. Tenemos aquí la hamburguesa. Y en esta ocasión tenemos como, digamos, un primo maligno de la hamburguesa. Sí. Que se llama Long Chicken. ¿Vale? Esta tiene carne y el otro tiene pollo. Tiene pollo. Pollo y lechuga. Hay mucha mayonesa. Exacto. Bien, pues ¿por qué la hemos puesto maligna? Porque yo creo que siempre tiene que haber una pareja así que sea un poco contradictoria, ¿no? Se parece mucho la hamburguesa al Long Chicken. Lo que pasa es que el Long Chicken, lo que me han dicho a ella, es muy alargada. Le cuesta un poco caminar porque tiene los piecitos en el centro y hace así, ¿sabes? Claro. Pero, bueno, una es de carne y la otra es de pollo. Y su poder es el Super Hero. El Super Hero. Que cuando gira tanto va haciendo un tornado a su alrededor y absorbe todo hacia su interior. Se lo queda todo. Y se hace más grande. Ya, ya, ya. Por mirar, ya es grande, el Long Chicken. Bien, vamos con el siguiente y tenemos a Wopperrito. Wopperrito. Que es el típico burrito, sí. Que tiene carne, ensalada por dentro, lechugas, cositas. Está muy rico, la verdad, el Wopperrito. Lo que pasa es que cuando tú te comes un... Un bicho de estos, que no me sabe el nombre. Un Wopperrito. Un Wopperrito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que siempre se te desmonta. Sí. Te manchas. Sí. Entonces, por eso decidimos ponerlo maligno, ¿no? El villano. Es como una pequeña planta carnívora que se abre y se desmonta todo y dices, acabas todo en el plato y dices, ah, cómeme, como esto, ¿no? Bueno, pues ese es su poder. También hacen... Es que si os estáis fijando, los villanos que hemos ideado son bastante trastos, bastante gamerretes, hacen de las suyas. Ay, que te mancho. Exacto. Suele manchar mucho. Vamos con el último y hemos puesto el dorado. Ajá. A King Box. Ha sido una apuesta arriesgada, estábamos dudando entre varios diseños, pero digo, bueno, pues si en lo de héroes salió la corona. Es una corona. Vale, que es muy identificativo de King Burger, bueno, de Burger King. ¡Uh, King Burger! Lo he dicho en la red, pero da igual. Burger King, ¿de acuerdo? Pues algo también muy identificativo es la caja donde... Donde va la hamburguesa. La hamburguesa. Y hemos puesto, por ejemplo, de Burger King dentro de la caja, ¿no? Para que se supiera un poco lo que queríamos transmitir con esto de la caja, hemos puesto una hamburguesita dentro, ¿vale? Pero bueno, es que... ¿Cuál es el pole? Venga, ¿cuál es el pole de King Box? A ver, es muy fácil. ¿Sí? La hamburguesa es súper apetecible. Oh, quiero la hamburguesa, voy a cogerla, ya. Se te muerde. Y te pelle. Pues sí. Es como un rollo trampa. Y cuando te muerde, te conviertes en villano. Me va a dar miedo ahora abrir una King Box, ¿eh? Bien, pues efectivamente ese es el poder de King Box. Y es que, como bien ha dicho Aria, cuando vas a coger a un hamburguesa, te atrapa, te muerde y te conviertes en villano. Es un... Es el villanito. Es un súper fin, así rollo... Como los vampiros, ¿no? O los zombies y todas esas cosas que te muerden y te conviertes. Pues bueno, estos son los nueve diseños que hemos creado de villanos para divertirnos un poco, básicamente. Pues sí. Y esperemos que os haya gustado. Aria, ¿cuál es tu favorito? Venga. Hoy. ¡El villanito! Pero puede ser el último, el King Box, claro. El que convierte en villanos a todo el mundo. Hombre, es que ese es el más poderoso de todos. Por eso lo hemos puesto como el ultra raro, ¿no? A ver, en realidad me encantan todos porque han salido plas de ¡Hazme! ¡Hazme! A ver, yo tengo que decir que a mí Sir Carchup me ha gustado mucho. ¿Vale? Como el más poderoso, también me quedo con el de ultra raro. Eh, pero... Así sí, quitando el ultra raro, me quedaría con Sir Carchup, la bolsita de pecho. Aunque también tengo que decir que me parece muy gracioso Vinagrator. Sí. Y el pollito. El sí también. Bueno, pues vosotros si podéis, nos dejáis en comentarios cuál es vuestro favorito. Y si os gustaría verlo en una futura ola, ¿no? De malignos en Super Thieves. Tenemos los nueve villanos, los nueve veros. Pues sí. Faltan los villanos, ¿no? Para hacer nuestras batallas. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!